La firmamos el día viernes, se estudió bien, se estudió junto con Desarrollo Social y con Gobierno la forma de que se va a implementar, así que ya a partir de mañana empiezan a trabajar dentro de las secretarías en la implementación en conjunto con la cooperativa 16 de octubre. Para la ciudad de Esquel implica 2 millones de pesos por mes, se estima eso, hay que ver bien el universo, la cantidad de gente que va a ser beneficiaria, pero se estaba estimando cuando los concejales hicieron esa cuenta y estimaban eso, la mitad lo va a poner la municipalidad, la otra mitad lo pone la cooperativa. En definitiva es plata de Esquel, somos la única ciudad del país, creo que tenemos una tarifa social con fondos de los vecinos, decimos de la municipalidad, estamos diciendo fondos de los vecinos de Esquel, así que bueno, eso, la tarifa social sumado a lo que se está implementando desde hace años con los comedores comunitarios, lo que se hace a través de la asistencia alimentaria a los vecinos y muchas tareas más, hay una tarea social muy grande que se realiza desde la municipalidad de Esquel, en beneficios de los que quedaron y los que están quedando ahora fuera del circuito económico de nuestro país que se viene achicando, se viene golpeando. Esto influye y esto es complejo. Si sacamos 2 millones o 1 millón de la municipalidad, va a ser, la mitad lo va a poner la municipalidad, lo tramita la cooperativa, pero si sacamos dinero de ese lado, sale de algún otro, es algún servicio que se va a resentir, que hoy estamos brindando, fundamentalmente lo que es el mantenimiento de la ciudad, mantenimiento de calles, para justamente hacer que a estos vecinos no les corten un servicio básico como es el de la energía eléctrica. La municipalidad pagó los sueldos como lo venimos haciendo siempre, pero el mismo viernes estuvimos reunidos con la secretaria de Hacienda viendo la evolución de las finanzas municipales y estamos realmente muy preocupados, estamos preocupados porque la inflación está haciendo estragos, así como hace estragos en los bolsillos de cada uno de los argentinos, hace estrago también en la caja de la municipalidad, de las provincias y en realidad de todas las municipalidades, es que él no tiene esta ventaja que tienen otros que por color político les están enviando aportes del Tesoro Nacional para solventar estas diferencias, que esos aportes uno estima que son impresión de billetes que se hacen en la Casa de la Moneda o que se importan de otros países. Bueno, nosotros lo hacemos con los fondos que recaudamos, hubo una baja que tenemos que estudiar, pero hubo una disminución muy importante en lo que es regalías petroleras, esto nos preocupa sobremanera porque empieza a ir ya este ingreso por debajo de lo que se estaba previendo cuando se hizo el presupuesto de este año. Así que bueno, estamos muy atentos a esto, a la evolución de las finanzas, para manejar responsablemente las obras y los servicios que hay en la ciudad, teniendo los fondos justamente para hacerlo.